Bien, voy a hacerla corta y precisa. Ya tenemos marcado para el día lunes reunión con Efraín Alegre, atendiendo a la nota que yo le remití, que ustedes tienen conocimiento. Y mi intención es la de procurar una chapa a ser inscrita en la Concertación Nacional para las internas de diciembre y luego, por supuesto, llegar al 30 de abril del 2023. Muchas veces la gente me dice, pero no, vos podés irte solo. Genial. Yo vengo ya hace varios meses pidiéndole a los muchachos que sean vendedores y debí conseguir 50 mil vendedores los perros. 8 mil tarecos en seis meses. Yo sé que me apoyan los muchachos, fuerza, fuerza, pero en el momento, la verdad, el esfuerzo físico no se nota. Y yo necesito inscribir mi chapa al interior del TEI de Cruzada y tengo tiempo hasta el 5 de agosto nomás. Entonces tengo que decidir antes ya este asunto al interior de la Concertación. Y de eso es lo que vamos a conversar el lunes con Efraín, en Asunción, o mejor dicho en la Mare, y ustedes como yo estimamos que el movimiento FIL, en este caso, que postula alegre a la presidencia al interior de la Concertación y luego el PLRA tienen la estructura. Y nosotros, yo, tengo los votos. Entonces es una cuestión que hay que decidir y hay que amalgamar, señores. Votos sin estructura no va a ser fácil el 2026 contra la ANR y su cúpula. Y lo mismo, una estructura, como ya se demostró ahora, sin los votos, que acceda al, digamos, a los colorados, decentes, también es difícil. Señores, voy a llevar un par de propuestas para ese día, que luego, una vez que las analice la gente del FIL, por supuesto que las voy a hacer públicas, y que tendrían básicamente que ver con propuestas de gobierno unificadas, así como la responsabilidad en binacionales y también en ministerios, así como en entes autárquicos. Que para que el eventual, si es que sale, por supuesto, vicepresidente, de esa chapa, y si llega al 2023, se haga responsable de que no sea un mero florero, que se haga responsable de, por lo menos, gran parte de la administración del país y de las binacionales. Y estimo que ese es el camino para nuevamente llegar en el 2023 con éxito. Bueno, gente, Les agradezco muchísimo por la atención. Misión cumplida en este informe. Salud.